Tinta de buscar la noticia. Nos referimos a la reforma laboral, el impacto, los cambios, las modificaciones y lo que tenés que saber sobre esta decisión que tomó el Ejecutivo en las últimas horas y que fue firmado por el presidente Milay. Saludamos al doctor Ezequiel Cortés, especialista en esta materia, en esta temática. Ezequiel, buen día. Cristian, compañero, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo anda, bien? Acá leyendo. Bueno, claro, todo muy reciente, todo muy reciente. Bueno, a eso vamos y procuramos entender lo que se ha firmado, lo que se ha desregularizado y lo más relevante, lo más importante. Por ejemplo, contratación de trabajadores, blanqueos, a ver, indemnizaciones. ¿Por dónde iniciamos? Todos los trabajadores y empleadores que están escuchando esta nota tienen que tener claro que estas noticias que van a escuchar hoy en la mañana que van a estar en absolutamente todos los medios del país. Esa es una continuación de la ley que fue sancionada en julio, que fue la ley Bases. Recordemos que un proceso legislativo necesita una ley marco que emite el Congreso de la Nación y después una reglamentación, que es esto que pasó anoche, que le emite el Poder Ejecutivo que afina los detalles de la ley. La ley es la llamada ley Bases. Recordamos, Cristian, el lío que se armó con la ley Bases, con la función de la ley Bases. Bueno, esta es una continuación de esa ley Bases que hace cambios, yo diría, me animaría a decir, los más importantes que, al menos que yo tenga recuerdo con los años que tengo, con respecto a lo que son las contrataciones laborales. Vamos hacia allí, algunos puntos. A ver, ¿habrá más facilidad para la contratación de trabajadores independientes? Ojalá que pase eso. Nosotros hoy tenemos el marco de esto, la ley de contratos de trabajo. Todo trabajador privado, recordemos, gran, gran, gran declaración, todos estos cambios son para el sector privado, no para el sector público. Bien. Y a partir de ahora, de este momento, no con anterioridad. Bueno, pero es un tema, ¿eh? Ah, pregunto, pregunto. Mira, nosotros tenemos acá tres situaciones. Trabajador que empieza a trabajar hoy, de hoy en adelante. Trabajador que viene trabajando, empezó a trabajar con la ley vieja y continuó trabajando. Trabajador que dejó de trabajar antes de la asunción de la ley Bases y tiene, por ejemplo, un juicio en trámite. Sí, vamos a diferenciar esas tres situaciones. Esto claramente se aplica al nuevo, al que empieza a trabajar hoy, después de la ley Bases, en adelante. Ok, bien. Al trabajador que actualmente está trabajando, se le puede aplicar, digamos, parcialmente, a modo de ejemplo. Hoy, hoy, en la reglamentación, estaba refrescándola, el gobierno emite una condonación tremenda a lo que es la regularización del empleo privado. Es decir, un empleador puede presentarse, declarar que tiene un empleo no registrado o parcialmente registrado, y con eso se le condonan un montón de las deudas generadas en el sistema de seguridad social. Está. ¿Qué pasa con las indemnizaciones? En Argentina tenemos un sistema más conocido, indemnización por despido injustificado, la que todos conocemos, un sueldo por año de trabajo. Si te despiden sin causa, entre otras cosas, te tienen que pagar un sueldo por año de trabajo. Bueno, acá lo que se creó es un sistema en el cual el sindicato, y en representación de los trabajadores y las gremiales empresarias, o las empresas particularmente, pueden negociar de qué manera establecen las indemnizaciones. A modo de ejemplo, se puede reemplazar ese sistema de un sueldo por año de trabajo en lo que sería un aporte voluntario del trabajador o del trabajador, y la empresa hace un sistema que, a modo de ejemplo, te pague aún cuando te despiden con causa, ¿viste? Cristian, el que conocemos de la construcción. Sí, claro. Si es como dice la construcción. Sí, sí. Bueno, lo deja librado a libre negociación entre empresa y trabajador. Esa es una situación, bueno, que todos los que podemos ver una noticia de esta tenemos un montón de opiniones porque genera mucha desigualdad. ¿Sí? Vamos, no sé, por ejemplo, una empresa chica, mi pyme, ¿tiene el mismo poder de negociación que una empresa grande? No, claro que no. Claro que no. ¿Un trabajador individual puede negociar esto? No, no, no. ¿Sí? Cuando vas a buscar laburo, ¿tenés el poder de negociación? O está buscando laburo. Es por eso que el Estado y las leyes abarcan todas las situaciones. A ver, tenemos más preguntas. Ezequiel, muchas preguntas. Sergio, Julieta, adelante. A ver. Doctor, buen día. En general, ¿usted cree que esta ley a quién beneficia? ¿Qué sector beneficia? Hola, Sergio. Buen día. Yo creo que esto puede llegar a... Esto de los tres trabajadores independientes, ¿sí? Que es uno de los cambios que se le permite a un trabajador poder contratar tres trabajadores independientes por fuera de lo que es el contrato de trabajo, ¿sí? Evitando de esa manera la relación de dependencia, eso puede llegar a generar una mejora, una regularización en el vínculo que hoy ya existe como informal. Por ejemplo, tenemos al plomero que no toma a un ayudante por miedo a que le haga juicio. Lo que todos escuchamos todos los días. Acá quedaría regulado. Acá hay una ayuda como para la regularización. Claro. Pero, repito, esto se sancionó en julio. Sergio, ¿nosotros vivimos un boom de empleo de julio para acá? No, la verdad que no. La verdad que no, los números no dan eso. Ahora, te hago una pregunta en este sentido. La cuestión de monotributistas, ¿hay algún factor que los beneficia? ¿Hay algo que los beneficia? No, no. Sí, todo igual. En ese sentido, acá lo que se regula es el trabajo dependiente en el sector privado. Este tema, el que vos recién charlábamos con respecto al trabajador independiente que trabaja para otro, recordemos que nunca tiene que ser en violación a la ley. Es decir, si vos tomás a un trabajador de manera independiente para que te facturen en el marco la nueva ley, pero en realidad vos tenés una relación de dependencia, esa persona también te puede hacer juicio. Acá, de esta reforma, lo que se sacó, lo que no se tocó, fue todo lo que tiene que ver con el derecho sindical. Claro. Eso no se tocó nada, nada. No se modificó, ¿sí? Eso en un momento, cuando estaban los proyectos de ley, que en su momento, bueno, estuve la posibilidad de opinar sobre alguno, emitir alguna opinión, estaban incluidos un montón de reformas de lo que era el derecho colectivo del trabajo. Acá no hay nada, ¿eh? ¿Hay algo de los bloqueos en la ley? ¿De los bloqueos sindicales? Sí. Es una continuación a lo de la ley base. Recordemos que a vos, cuando estás trabajando, a vos te pueden echar sin causa y te tienen que pagar indemnización, o te pueden echar con causa. ¿Cuál es la causa más común que todos vemos en el día a día? El abandono del trabajo. ¿Sí? Esa es la causa más común para quien nos está escuchando. Bueno, para aquellos que, digamos, se incorpore expresamente a la ley, una causal de despido por la cual te pueden despedir sin pagar indemnización, que sería un bloqueo, un bloqueo, ¿sí? Esas medidas sindicales, esas medidas de hecho que los sindicatos toman cuando hacen una protesta gremial, ¿sí? Eso sería una causal de despido por la cual si vos participás en eso y se acredita debidamente te pueden echar sin pagarte. Ahora, hago una clara aclaración. Bueno, esto no alcanza a una medida a un trabajador que está enrolado en un sindicato. Claro. Porque por un lado tenemos, nosotros acá tenemos dos formas de ver el tema. Una forma de ver el tema, sí, cómo un trabajador va a perjudicar a la propia empresa. Sí. Esa es una forma de ver la cosa. Y otra forma de ver la cosa es que no tengo derecho a la protesta. Claro. ¿Queda vulnerado ese derecho ahí? ¿Es judiciable esto? Queda vulnerado para los trabajadores comunes como vos y como yo. Sí. Pero los representantes sindicales, no. Claro. O sea, que se pueden traer represalias contra la gente que se manifiesta, que hace una protesta, que es afiliado a un sindicato, pero que no tiene un alto cargo. Que no tiene la autoridad, que no tiene el cargo. Ahora, algunos de estos puntos fueron... O sea, vamos a protesta y solamente pueden ir a protestar los delegados, por ejemplo. Claro. Eso es lo que va a pasar, compañero. Yo no me puedo movilizar. Por supuesto que eso no se ve hoy. Esto que estamos diciendo se va a ver con el correr del tiempo. Claro. Pero probablemente es lo que pase. Pero es importante lo que mencionabas en el arranque de la nota. Todo esto se inicia a partir de la firma de mi ley. Digo, algunos de estos puntos comienzan a ejecutarse a partir de ahora. De la reglamentación. Aquel que, por ejemplo, ingresó a un trabajo a la semana pasada, queda libre de esta rúbrica, de esta firma. La semana pasada está adentro, porque esto se sancionó el 8 de julio. Ah, vos podés decir por la ley bases. Por la ley bases. Por eso era tan específico. Compañeros, el tema más importante, digamos, yo como abogado, que les pongo una mirada, es la derogación de las multas que penan el empleo en negro. Ok. Nosotros, hasta la sanción de la ley bases, si vos tenías un empleo en negro, ese empleo en negro te podía reclamar los rubros básicos de la ley de contratos de trabajo, esas víctimas que hablábamos previamente, más un montón de multas que penaban el trabajo en negro. Es decir, vos tenías un empleo en negro y realmente tenías un riesgo económico por tenerlo. Esas multas, que podían multiplicar por varias veces la indemnización, se derogaron. No existe más mi ley, mi ley es por ese negro. O sea, poder ejecutivo. Ahora, ¿alguno de estos puntos también fueron negociados con la CGT? Sí, bueno, todos. No sé, yo leo los medios igual que todos y, aparentemente, fueron todos. Consensuados todos. ¿Hay algo para la licencia por maternidad, Doc? La licencia se cambió muy poquito, digamos. Recordemos que en la ley existe una protección a la maternidad. Si vos te quedaste embarazada, tenés facultades no solamente a faltar al trabajo de manera justificada y que te abuelan el sueldo, sino que además tenés una protección por si te despiden de hasta siete meses y medio posteriores al parto. Si te echan en ese periodo, te tienen que pagar un año de salarios. En ese sentido, vos podías... Eso es básicamente muy resumido lo que es el régimen de maternidad en la ley de contrato de trabajo. Lo único que se modificó en la ley base y en esta reglamentación es que vos podés... Entonces, el tiempo, los 90 días en los cuales podés faltar al trabajo, los podés acercar más a lo que es la fecha probable de parto, hasta 10 días. Es decir, vos podés trabajar hasta los últimos 10 días previos a tener al bebé. Hablamos con Ezequiel Cortés. Nos estamos instruyendo, estamos obviamente tratando de entender esta reforma laboral con alguien especialista en la materia, en el arranque de nuestro programa. Te hacemos una de las últimas, Ezequiel, porque además tenemos un montón de temas más. Registro de empleadores con sanciones laborales. ¿Podemos recordar entonces, se reconocerá hasta 60 meses de servicio? Sí, bueno, mirá, eso son parte de las cosas que se... O es muy chino lo que te pregunto. Sí, sí, es muy chino, porque para mí, sí, es súper inconstitucional eso. Pero bueno, vamos a ver cómo camina. O sea, recordemos, Cristian, que todos estos registros los tiene que llevar el Estado. Y hoy lo que es la policía del Estado, el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Trabajo de la provincia, con esto yo no estoy hablando mal de los compañeros que están haciendo lo que puedan, que trabajan ahí, es casi inexistente. Claro. Vos hoy vas a hacer... O sea, hay tanta falta de herramientas. O sea, ¿qué registro tiene capacidad el Estado de llevar? En el caso de los trabajadores independientes también, va a dar un registro para que los trabajadores independientes se puedan suscribir y a partir de ahí. Bueno, muy difícil. Sí, eso de MIAFIP, ahora que se puede denunciar supuestamente al empleador, desde la aplicación directamente. Ahora, todas estas modificaciones lo único que han hecho fue llevar hacia un camino mucho más fácil la precarización laboral. Sí, mira, en el caso de MIAFIP funciona muy bien para aquellos trabajadores que tengan un nivel de instrucción media para arriba, pero nosotros al laburante que generalmente sufre las consecuencias del empleo en negro, le decís, tenés que bajarte una app en nivel 3, sacarte una foto, los datos biométricos en la aplicación, ¿en qué le estamos hablando? Sí. Sí. Me va a importar muchísimo, seguro, bajarme la aplicación y sacarme una foto. Doctor, gracias por atendernos. Muy claro, son pocas horas de estudio porque obviamente esto fue firmado y reglamentado en las últimas horas, o al menos ya se hizo la reglamentación de la reforma laboral con estos cambios, básicamente indemnizaciones, blanqueo para regularizar a empleados, es todo muy nuevo, así que le agradecemos que a esta altura del día nos esté explicando y detallando. Qué temprano, Cristian, qué temprano. Sí, sí, es verdad, es verdad. Doctor, le pedimos las disculpas del caso. Yo tenía un amigo que era político, es político, muy conocido, no vamos a hacer nombres, y cuando lo llamaban los programas de radio de la mañana temprano, le decían, ¿pero qué es? ¿Soy político o panadero? Abogado o panadero. La ventaja es que Cortés a veces no se escucha también, y eso es una ventaja, es oyente del programa. O no, doctor. Saludos. Gracias, mira cómo se borró. Gracias, saludos. Se fue porque claro, tiene que desayunar también. Gracias. Gracias.